¡Buenas, buenas! Un saludo para callejeros viajeros. Hoy juega el escogido de las estrellas. Sería Atlético Valladolid. Estamos en el estadio Quisqueya. Es el estadio más grande de la República Dominicana. La pelota es el principal deporte de la República Dominicana. Es costumbre que cuando los niños nacen, después que tienen cierta edad, los padres los ponen a ahogar pelota porque se dice que es algo que se lleva en la peña. El aparato se utiliza para medir las velocidades con lo que lanzan los pitchers. Ellos son buscatalentos. Son americanos. Vienen a fichar desde Estados Unidos. En la República Dominicana hay mucho talento. El backhand del béisbol es dominicano. Manny Ramírez, que es uno de los mejores jugadores de los Estados Unidos que milita en los Toyers. Los jugadores no parecen muy dominicanos. No, lo que sucede es cuando se acerca la temporada invernal, que es cuando se juega la pelota aquí, los equipos se refuerzan con jugadores de la Liga de Estados Unidos. ¿Qué tal ganan los jugadores? Un novato en la República Dominicana, que solo juega en un equipo de la República Dominicana, debe ganar alrededor de unos 70.000 pesos, que es un equivalente a 1.400 euros. ¿La mayoría de estos jugadores ganan 1.400 euros? Correcto, al mes. El Real Madrid fichó a Ronaldo por 95 millones de euros. Me parece una cantidad excesivamente grande. ¿El afortunado a ver el señor Ola? ¿Dónde lo va a poner? En mi habitación o en algún sitio. ¿Qué tal es su equipo? 44 años que lo ganamos. El partido dura 9 innings. Tanto pueden pasar rápido como pueden durar 5, 6, 7 horas. Un placer. Que ganéis la Liga. Vale, vale, vale. Vale, vale.